Sentía que estaba embarazada. Puede ser un poquito de TMI, too much information, aquí. Tenía mis piernas así abiertas. Escribe si eres virgen o no. Nos dieron como un plátano, como que me veía como una zorra. ¡Hola, munis! ¿Cómo está el día de hoy? ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Un nuevo video! En este video les voy a contar mis experiencias yendo al ginecólogo y todo eso siendo mujer. Porque siento que esto es algo que mucha gente como que no menciona y es algo que tenemos que hacer parte de nuestra realidad. Es parte de nuestra vida. Así que hay que empezar. Hay muchas cosas que quiero mencionar aquí en este video sobre los hospitales, la educación de la vida aquí en Corea, ginecólogos y mis experiencias con doctores aquí siendo mujer. Especialmente una que no habla bien coreano, ¿ok? Pues la verdad, mi primera vez yendo a un ginecólogo aquí en Corea fue cuando apenas cumplí 19 o 20 años. Y no fui a un ginecólogo así, nada más yo sola para checar. La verdad fue porque la mamá de mi amiga había venido a Corea. Yo aún estaba viviendo sola. Mis papis estaban en México. Entonces yo no sabía que tenía que ir al ginecólogo. La verdad no sabía nada de eso. Como que nadie de mis padres como que me llevaban. Y no sabía que lo tenía que hacer, no sabía que las mujeres tenían que ir como casi cada año, cada seis meses para checar. La mamá de mi amiga nos llevó a las dos por primera vez porque pues teníamos problemas con el periodo y que todo, las hormonas. Y ya sabes, todo lo de abajo. Entonces la primera vez que fui, puede ser un poquito de TMI, too much information aquí, pero pues ustedes son mis amigos. Aquí les cuento, no hay problema. Me contaron que yo tengo algo que se llama un PCOS, que básicamente es el síndrome de ovarios poliquísticos. Y hoy no vamos a estar explicándoles, esto no es una clase. Y me dijeron que tenía que tomar unas pastillas anticonceptivas. Pero en ese entonces le dije, bueno, voy a llamar a mi mami, voy a ver qué onda porque no sé nada de esto. Y al final como que nunca tomé esas pastillas anticonceptivas a los 19 años porque pues no sabía mucho de eso. Nadie me había contado más información. La verdad el doctor no me ayudó mucho. Básicamente me dijo, nada más baja de peso y creo que estarás bien. Y yo, que siempre hablo aquí en mi canal, que cuando vine a Corea primero, empecé a tener muchos problemas de trastorno alimenticio y todo eso. Entonces lo que me dijo ese doctor como que me afectó un poquitito, un poquitito, un poquitito. Pero está bien. Ahora lo que sí noté es que se supone de lo que yo he escuchado es que aquí si vas con tu mamá porque eres joven y al principio tienes que llenar la información, escribe si eres virgen o no. Se supone que nadie puede ver lo que escribiste excepto por las enfermeras. Pero no sé si fue solo ese hospital o no sé qué fue, pero como que casi ni me dieron la privacidad de escribirlo. Estaba la mamá de mi amiga alrededor de mí mientras que lo escribía. Según yo, eso es lo que me dijeron, me dijeron que es la ley que se supone que solo la enfermera lo puede ver y esa información es privada. Pero pues en mi experiencia aquí en el ginecólogo coreano, pues casi nunca tuve esa privacidad. Viendo aquí en Corea, hablando con coreanos, mis amigos coreanos, siento y me han dicho, casi aquí no hay educación. Miren, cuando yo estaba en primaria, desde primaria creo, secundaria, siempre teníamos clases de educación. O sea, empezaba con algo ligero, con como dibujos. Pero luego hasta en prepa me acuerdo que nos dieron como un plátano, teníamos como Mr. Purple, un señor morado. Y también nos llaman para aprender cómo ponerlo, quitarlo, aprender sobre las enfermedades, métodos anticonceptivos. Pero sí me acuerdo que aprendimos todo sobre eso. Pero he escuchado que aquí en Corea casi no se habla en las escuelas. Máximo creo que hablan sobre la anatomía y cosas así. Y no solo lo he notado por estar hablando con mis amigos coreanos, pero también lo he notado muchísimo por ir al ginecólogo y hablar a los doctores sobre eso. Y ahorita les explico por qué odio, odio ir a ginecólogos coreanos. Y tiene que ver con todo esto. Como mujer yo me quiero cuidar de mi cuerpo, quiero saber qué está pasando con mi cuerpo, quiero protegerme, obviamente, ¿no? Entonces ya cuando empecé a vivir sola aquí en Corea, empecé a ir al ginecólogo cada año para checar. Y también quería hablar con el doctor. La verdad quería como sentarme con el doctor, hablar un poquito más sobre anticonceptivos, mis métodos y mis opciones, ¿ya sabes? De lo que he escuchado de mis amigos que no son de Corea, por ejemplo en Estados Unidos, los doctores le dan diferentes métodos de anticonceptivos, diferentes opciones de lo que ellas quieren para su cuerpo, pero no, aquí no, casi ni me daban opciones. Básicamente la primera vez que fui a hablar con el doctor, y aparte de eso, ¿se acuerdan que yo no habló, bueno, yo no hablaba muy bien el coreano hace como 8 años? Fui a hablar con la doctora y le dije, ok, primero que nada me mencionó sobre mi síndrome de, ¿qué? PCOS, eso. Y me dijo, te sugiero a que tomes pastillas anticonceptivas. Y yo le dije, bueno, hablando de eso, ¿crees que debería de tomar pastilla para esto y también para protegerme? ¿Qué más me sugieres? Yo quería más opciones. Y me dijo, no, tú deberías de tomar estas pastillas. No me contó de ningún otro método. Me dio una prescripción. Estas pastillas, obviamente, como son hormonal, me empezaron a afectar mucho. Yo la verdad no tenía mucha información sobre estas pastillas anticonceptivas. La doctora no me explicó mucho, nada más me dio como un mini brochure y ya. Casi todo el tiempo tenía que buscar en el internet porque me sentía horrible otra vez. Porque son hormonas. Si ustedes ya tienen experiencia, ya saben probablemente cómo se sienten. Me empezaba a sentir horrible del estómago. Quería vomitar. Sentía que estaba embarazada. Cuando ya tenía mi trastorno alimenticio, aparte de eso. Y también tenía depresión. Todo eso empeoró al como 100%. En ese entonces no sabía que eran las hormonas. Yo nada más pensaba que me estaba volviendo loca por estar viviendo en Corea. Yo pensé que estaba muy deprimida nada más por estar aquí en Corea. Hasta que ya no pude comprar esas pastillas. Porque las pastillas que me dio la doctora fue más caras que las que venden en las farmacias. Entonces dije, bueno, ya no tengo dinero. Voy a ir a la farmacia este mes a comprarme otra marca. Porque creo que es lo mismo, ¿no? Entonces voy a la farmacia y le pido otra marca y me lo dan. Y esa pastilla me afectó diferente. Otro mes viene. Estoy probando otras pastillas cada mes. Porque siento que ahora estoy aprendiendo sobre pastillas anticonceptivas. Cada persona tiene diferentes cuerpos. Obviamente diferentes niveles de hormonas y todo eso. Tienes que buscar pastillas que sí vayan bien con tu cuerpo. La doctora no me contó nada de eso. Nada más me dijo que tenía que tomar estas pastillas. Y yo tuve que buscar en el internet. Yo la verdad aprendí casi todo por el internet. Porque ya no podía. Ya no sabía qué más hacer. Cada vez que iba a hablar con la doctora. Cada vez que iba a preguntarle cosas. Primero que nada no entendía mucho de lo que decía. Segundo, me acuerdo perfectamente de esto. Y fue como que la razón por la que ya no quise ir al hospital. Primero que nada, tenía mis piernas así abiertas. Y esa experiencia es una experiencia muy... No sé, no voy a decir vergonzosa. Pero es una experiencia que como que... La verdad no me gusta, no me gusta. Tienes que abrir tus piernas y nada más sentarte ahí para que vengan como tres personas, dos personas ahí nada más viendo tu flor. Y bueno, aparte de que estaba sentada así y ya me sentía un poquito... Incomoda. Le dije, oye, estas pastillas anticonceptivas como que no creo que van muy bien conmigo. Podemos cambiar. ¿Qué más tienes? Porque he escuchado sobre el anillo, sobre las inyecciones hormonales, un implante, un DIU. O sea, he escuchado de todas esas por el internet, pues por mis amigas que han tenido buenas experiencias con todo eso. Y yo aquí muriéndome con estas pastillas porque me dijeron que eso es lo único que puedo hacer. ¿Y sabes lo que me dijo? Me ve con cara de caca, literalmente así me ve. Imagínense, cierran sus ojos ahorita. Imagínense que tienen sus piernas abiertas. Te están viendo la flor. Y tú ahí nada más esperando a que te diga algo y te ve con cara de caca y dice, ¿y por qué nada más no dejas de hacerlo? Y yo, ¿perdón? ¿What? Y me dice, ¿por qué no usas? Yo nada más quiero otras opciones por si acaso. Y llega y me dice, entonces nada más deja de hacerlo. Y fue cuando me sentí como que me veía como una zorra. Me veía como una, no sé, una persona asquerosa. Porque estoy pidiendo opciones anticonceptivas. Significa que yo ando ahí con todos los hombres en Corea. No, no mija. Me acuerdo tan bien su cara de caca que como que me dio tanta vergüenza. Pensé que no la había entendido bien en coreano. Y me quedé así de que, ok. Nada más salí llorando porque no sé, me hizo sentirme como si fuera basura, literalmente. Luego cuando tuve que ir otra vez, busqué otro hospital. Y entonces les dije, miren, yo estoy buscando métodos anticonceptivos porque nadie me está dando opciones. Entonces ellos me dijeron, ah, no te preocupes. Nosotras tenemos otras pastillas que puedes probar. Y otra vez cambié de pastilla. Y otra vez no me dieron diferentes opciones. Fue de que, güey, aquí en Corea no tienen estas opciones. Una de las razones que odiaba tomarme esas pastillas aquí en Corea, y sigo odiándolo, es que en la uni empecé a tomarla y nada más yo tenía mi alarma y justo cuando suena mi alarma me tomo mis pastillas. Mis amigas me vieron como, ¿qué te estás tomando? Y yo se los digo y dicen, me ven como cara de que, ay, ¿por qué te tomas eso? Como un poquito, no juzgando, pero como un poquito así de que, ¿por qué te lo estás tomando? Y les explico, esto no es solo porque soy una zorra. Que no solo por estar tomándome esto significa que es algo malo. Y como que mis amigas me empezaron a entender, empezaron a ver más amigas que, empezaron a tomárselas ellas también. Pero una de las cosas fue que me dijeron, aquí en Corea cuando te ven, por ejemplo, en el metro, si te ven tomando esas pastillas, puede ser que probablemente te van a ver un poquito así como raro. Y lo noté, lo noté muchísimo, especialmente con la generación de arriba. Y les pregunté, les pregunté que por qué, y es porque muchas personas piensan que estas pastillas solo, pues, las que son muy activas, se lo toman. Aquí en Corea todo lo que sea del s*** y todo eso es muy tabú, especialmente las mujeres. Las mujeres no quieren admitir que ellas también se divierten. Estos días se ha cambiado un poquito, pero lo notaba mucho, ¿no? Entonces como que todo está en la serie de que, shish. Estas cosas son muy frustrantes cuando tú solo quieres aprender un poquito más de tu cuerpo, pero no te dan las opciones. La verdad no te ayudan mucho, no te explican mucho, nada más es algo tan como que tienes que estar callada. Yo un día fui con mi mejor amiga, mi mejor amiga que también vivía en Estados Unidos. Y ella me había contado que en Estados Unidos, en su escuela, en la universidad, les checaban por enfermedades de transmisión. ¡M***! Y era gratis. Cada como cuántos meses, no sé. Aquí en Corea, lo noté, cuando fuimos las dos, vino desde Estados Unidos, la llevé a un ginecólogo y porque yo fui a traducir, fuimos y ella dijo, quiero checar. La doctora primero que nada la vio con cara de que, a ver, ¿qué? ¿Te quieres checar por enfermedades? Y ella, sí, por si acaso. Como que se puso a decir que, wow, porque casi nadie pide por eso. Y yo pienso que es un gran problema, que la gente aquí, los jóvenes aquí, no saben nada de eso, no checan. Nada más andan ahí sin saber, solo con ir y preguntar cosas para proteger tu cuerpo, por ser mujer, que quieres, no sé, porque las mujeres tenemos que protegernos a nosotras mismas. Tu cuerpo es tu templo, así lo dicen, ¿no? Muchas personas he notado que nada más te juzgan, te juzgan por estar buscando esas cosas. Y eso enseña lo tabú que es el tema del s*** aquí en Corea. Y la verdad, me choca, me choca muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita? Después de ir tantas veces a diferentes hospitales, ginecólogos coreanos, casi todos, la verdad, no les voy a mentir, no sé si son solo mis experiencias o son así normalmente, la verdad, no les puedo decir. Yo, como otra vez les digo, ya sabía de diferentes opciones, nada más que quería escucharlo de una doctora. Empecé a buscar muchos ginecólogos aquí en Corea que me podrían ayudar. Y al final encontré un ginecólogo que muchos extranjeros van a este lugar. Todos los doctores, casi todas las enfermeras ahí hablan inglés. Cuando vas, no parece Corea. Hasta hay enfermeras y gente que trabaja ahí que no son coreanos o coreanas. Muchos de los doctores y doctoras han vivido y han estudiado en Estados Unidos o en otros países que no es Corea. Entonces, empecé a ir ahí. Fui la primera vez y lo primero que le dije a mi doctora fue todo esto. Entonces, la doctora llega y me dice, bueno, no te voy a mentir. Yo también como mujer se me hizo muy difícil encontrar una doctora que me piense como una persona, como una humana, como una mujer. Porque siento que muchas doctoras a veces nada más te ven como un cuerpo. Ella me dijo, creo que es parte de la sociedad coreana y te lo juro chicos, me senté ahí hablando con ella por 20 minutos. De lo shit que está aquí en Corea, el sistema, la gente que juzga y por qué esta sociedad es así. Empezamos a hablar de la educación. Y al final me dijo, viendo todas las pastillas que te han dado del hospital. Solo te han dado las que son muy caras y no hay por qué tomarte estas. Me dijo, te vas a tomar estas pastillas este mes y vamos a ver cómo te va. Me las tomé, me fue muy mal. Regresé, me dio otras pastillas, escribió todas las síntomas que tuve y hasta el final me dijo, bueno, aparte de las pastillas tenemos otras opciones. Y ahí fue la primera vez, fue la primera vez para mí que una doctora me empezó a explicar las diferentes opciones de anticoncepción para una mujer. No solo lo obvio. Me empezó a dar una lista, toda la información, todas las síntomas, todo, todo, todo de cada opción. Me dijo, ve, esto es lo que tú puedes hacer y te recomiendo con tu cuerpo y tus niveles de hormonas y todo eso, te recomiendo esto, esto y esto. Y esa fue la primera vez que una doctora, una profesional, me haya hecho eso sin la cara de caca y sin juzgarme. Dije, necesito venir aquí, este es mi hogar. No, pero neta, entonces fue cuando empezamos a buscar diferentes métodos. Iban bien con mi cuerpo. Pero al final encontramos algo, una pastilla anticonceptiva que la verdad me va muy muy bien. Este es el que como que no tengo síntomas raras y me siento muy bien. Y aparte de eso, con el PCOS, el síndrome de ovarios poliquísticos. Siempre se me olvida el nombre en español. En otros hospitales otra vez solo me decían que tenía que bajar de peso. Sí, obviamente esas cosas son muy importantes, pero quería saber un poquito más. Esta ginecóloga la verdad es la que me ayudó a entender muy muy bien lo que en serio es. Y hasta me escribió todas las cosas que tenía que hacer. Y la verdad, no solo era, tienes que bajar de peso. Era, ¿por qué tienes que bajar de peso? Porque estaba un poquito cortita, pero bonita. También me decía de las cosas que no debería de comer y de las cosas que me estaban afectando. No solo era, tienes este síndrome, toma estas pastillas, trata de bajar de peso. Aparte me estaba explicando la doctora que estas pastillas que me había dado, a veces se nos hacen las mujeres más difícil bajar de peso con este síndrome y estas pastillas. Todo este rollo que al principio la verdad no pude entender mi cuerpo. Siento que otra vez aquí en la internet, en Corea, con gente, no hablamos mucho de esto porque es algo creo que muy serio la verdad. Hablamos de ir muy divertido y todo eso, pero la verdad hay partes que debemos de estar hablando, debemos de estar discutiendo un poquito más para que también la gente aquí pueden abrirse un poquito más los ojos y los oídos también para que dejen de juzgar, dejen de pensar que esto es algo malo. Nuestro cuerpo es algo tan natural. Entonces pues siendo mujer aquí en Corea, la sociedad del tabú y todo eso es... ha afectado y afecta las mujeres y cómo nos queremos cuidar. Por eso lo que me frustra es que aún cuando estoy hablando con mis amigas coreanas, que ellas no saben ni nada, casi nada de cómo protegerse. Piensen que los hombres saben menos o peor. O sea, güey, enfermedades, quién sabe quién lo tiene, porque casi nadie lo checa. Cuidarse, no. No sé si las cosas han cambiado porque yo solo desde entonces solo voy a ese hospital. He notado muchas personas como yo que ya les da miedo, ya les da como cosa ir al ginecólogo solo por esas razones de que les van a juzgar, eso no es justo. Pero bueno, gracias por escuchar todo esto, la verdad lo necesité. Pero bueno, voy a acabar este video aquí, espero que les hayan gustado mucho, mucho, mucho. Los quiero mucho, denle un like, no olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho y los veo muy pronto en mi siguiente video. Adiós. Adiós.